¿Cómo hizo Hinata Shoyo para volverse el mejor jugador de todo Haikyuu? Si hay algo que separó a Hinata de los demás personajes, es el haber viajado a Brasil para entrenar en el volei de playa. Por mucho que tengan volei en el nombre, hay ciertos aspectos que lo diferencian y lo hacen un deporte muy distinto. Las reglas, el clima y el viento, la cantidad de jugadores, y el factor más condicionante que es jugar en la arena. En un terreno tan irregular y blando como la arena, tanto los músculos y articulaciones como la cabeza trabajan de manera distinta. Los pasos que das, cuando saltas, el viento y donde te posicionas, todo tiene que ser calculado de manera más minuciosa, pero sin duda tiene sus beneficios. Hinata se volvió más ágil y más rápido todavía y aumentó su salto vertical mucho más. Pero por encima de todo logró una estabilidad y equilibrio sobre humanos. Te dejo el análisis completo en los comentarios.